Hay algunos factores externos que son propios de lo que está viviendo el mundo, por ejemplo la demanda del arroz, de la soya, de los granos, lo que Estados Unidos en vez de vender que el gran productor está comprando, igual China, eso tiene algún impacto que nosotros creemos que es lo que otra vez es lo que coge el fin de la producción global. Dentro de ese calentamiento hay una buena noticia y es que hay más consumo. ¿Por qué hay más consumo? Porque se vuelve la normalidad. Los hoteles están funcionando, ya los picapoyos están vendiendo no solamente de día sino que están vendiendo también en la tarde y se está programando para que la producción vuelva y arranque los niveles que a corto plazo podemos buscar regularizar. Y para eso, el señor presidente, ya ayer se tuvo una reunión, se van a dar las declaraciones necesarias. ¿Y no hay una especulación en los precios, ministro? Lamentablemente el asunto del comercio siempre hay algo que sucede, lo que pasa que en un estado donde hay que por una parte acompañar a los productores y por otra parte proteger al consumidor, nosotros lo que estamos es vigilante de que lo normal sea lo que suceda y llegue a mano de los más pobres principalmente, el precio más barato. Bueno, nosotros llevamos los precios, cada lunes hacemos una tabla y hay otros departamentos oficiales también y realmente no hay esa gran diferencia de precios.